El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Sustituyese el artículo primero de la ordenanza 8.241 barra 2010 por el siguiente. Dos puntos. Artículo primero. Adiérese a la Ley de la Provincia de Neuquén número 2.658 y a la Ley Nacional 26.858 que garantizan el libre acceso de ambulación y permanencia de toda persona con discapacidad que se encuentre acompañada de un perro guía o de asistencia en todo el ámbito físico, público o privado de uso público incluyendo el transporte público de pasajeros en cualquier modalidad, sea eje provincial o municipal efectuándose la adhesión con reserva de jurisdicción y legislación propia. Artículo 2. Incorpóra-se el siguiente artículo primero bis a la ordenanza 8.941 barra 2010 y dice, artículo primero bis, adóptase para la explicación de la presente la clasificación de las infracciones establecidas en el artículo sexto y la graduación de las sanciones establecidas en el artículo séptimo a ambos de la Ley de la Provincia de Neuquén número 2.658 para las situaciones derivadas de casos de personas con discapacidad asistidas tanto por perros guías como por perros de asistencia. Artículo tercero. Sustituyese el artículo 2 de la ordenanza 8.941 barra 2010 por el siguiente dos puntos. Artículo 2. Actica-se multa a quien impidiere o dificultare de cualquier modo el ingreso y permanencia a todo espacio público o de uso público a las personas con discapacidad que se desplacen con perros guías o de asistencia debidamente identificados como tales y o el titular o responsable de un vehículo afectado al servicio de taxis, remis o transporte público de pasajero que se niegue a su traslado y o que cobrase o que se pudiese cobrar diferencias dinerarias al titular del perro guía o de asistencia por su acceso o traslado. Artículo cuarto. Encomienda-se al Departamento Ejecutivo a que a través de la autoridad de aplicación de la ordenanza 8.941 barra 2010 y demás medios que estime pertinente refuerce las campañas informativas orientadas a sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios públicos en general, así también como campañas educativas con el objeto de dar difusión a la presente y sensibilizar a la ciudadanía en general, en lo referente a las personas con discapacidad que necesiten la ayuda de perros guías o de asistencia para lograr una integración real y efectiva. Artículo quinto. Notifíquese la presente a las direcciones de atención a las personas con discapacidad de cromatología y de tránsito y transportes y al juzgado administrativo municipal que falta a sus efectos. Artículo sexto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Bien, ponemos el tema de votación, votamos por afirmativa y se aprueba por unanimidad.